Farmacia Socorro, las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilízate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Con Inversión Global, puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com Real Seguridad, la real soluciona tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalin, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, by director. Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro. Jueves 1 de septiembre, arrancamos el mes de la patria. Último capítulo de Sin Filtro se envió hoy en directo. Volvemos el día lunes 5 de septiembre. Pero, ¿está teniendo motor arriba? ¿Quién está? Motor, te quiero pedir que me cambies la música. Muchachos, les quiero pedir un minutito nomás, 30 segundos del tiempo. ¿Saben qué? Estoy podrido. Y se los digo en serio a todos, y yo creo que estamos todos podridos. Estamos hasta los huevos del nivel de violencia que está desatado en este país. Yo no tengo recuerdos de que en Chile cualquiera saliera a la calle e hiciera lo que quisiera. Hace dos días atrás hay un señor ahora de 79 años con la pierna amputada, está entubado, luchando contra la vida. Ayer, antes de ayer, combos en el Congreso. El fin de semana, gente metiéndose la bandera en el orto. Hoy, le pegan al hermano del presidente de la República. Queman banderas chilenas. ¿Hasta cuándo chucha? Por favor, señores, por favor, terminemos con la violencia en nuestro país. Ahí están las imágenes. Bandera chilena. Otra bandera chilena más. Yo creo que los que estamos acá, nadie, y los que están detrás de cámara, el equipo, y toda la gente con la que uno se vincula, nadie quiere esto para nuestro país. Volvamos con la música, por favor, motor, quiero presentar a mis panelistas, la bandilla que me acompaña el día de hoy, un amigo de la casa. Ale, en parte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por estar aquí nuevamente. Yo quisiera partir solidarizando con Simón Boric, quien ha sido agredido el día de hoy afuera de la Universidad de Chile, por antisociales. Yo creo que ya hay gente que de verdad no tiene razón que la violencia es su móvil y su motivo de ser, y por lo tanto, solidarizar con alguien que es muy profesional y que es una persona muy íntegra como Simón. Así que, Simón, todo mi cariño y mi saludo. Y bueno, esperemos que hoy día no se sigan quemando banderas, ni, bueno, aquí está la búsqueda de los que sobran, y que pasen otras cosas con la bandera que ya han pasado. Entonces, ojalá esto pare y terminemos la cosa. Ayer los amigos de la gente republicana estaban muy enojada conmigo porque yo le había pegado muy fuerte a Gonzalo de la Carrera. Que no se confundan. Yo estoy con el rechazo, pero yo siempre voy a condenar a Gonzalo de la Carrera, lo he condenado siempre y lo voy a hacer siempre. Así que no se confundan, no se equivoquen. Muchas gracias, Gabriel Alenparte, amigo de la casa también destacado, como periodista, trabaja en televisión, en radio. Rodrigo Herrera, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Gonzalo? Yo me sumo a las palabras de Gabriel. Primero la solidaridad con Simón Boric. Y hay que terminar con la violencia. De verdad, venga de donde venga, que no sea un eslogan. Porque me parece a mí que está contribuyendo a generar un clima muy hostil, donde muchas veces entendemos cómo comienzan los procesos, pero no cómo terminan. Y violencia, no. De cara a lo que queda, jamás. Catherine Martorell, abogada ex subsecretaria de Prevención del Delito. Buenas noches, Catherine. Buenas noches, encantada de estar acá, compartiendo con todos ustedes. Y bueno, también volver a insistir, no más violencia. Estamos absolutamente cansados de esas imágenes, de las agresiones. En el caso del hermano del presidente, Gabriel Boric, lo estaban esperando afuera. Basta, de verdad, basta. Esto nos hace mucho daño y a partir del 5 de septiembre tenemos que estar más unidos que nunca. René Naranjo lo echaba de menos, oiga. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también. La gente preguntaba, pero usted, ¿dónde está? Sí, sí, me estaban preguntando también. Saludos ahí a toda la gente que preguntó en redes sociales y ya estoy de vuelta. Está de vuelta. Puedes solucionar algunos problemillas. Se cortó el pelo, ¿no? Me corté el pelo, claro. ¿Y la querella ya la puso? Oye, muy gran peluquero Matías Urrutia. Matías, sí. Los saludos, hace un gran trabajo. Oye, este tema no puede dejarnos indiferentes, por supuesto, las agresiones, la violencia, que además recrudece en un momento clave para la historia de nuestro país, en un momento que sin duda será histórico, de enorme importancia, y que es totalmente democrático, que es el plebiscito que vamos a tener este domingo 4 de septiembre, para el que ya se prevé en cifras récord de participación, absolutamente. Se habla ya de 80%, de 84, creo que era el porcentaje, de personas que podrían votar. Entonces, será una gran fiesta de la democracia en un momento en que cada uno, cada uno de nuestros votos dirá no a la violencia. Quiero solidarizar también en forma personal con Simón Boris y con la familia del presidente ante esta agresión alevosa que se produjo hoy ahí frente a la Universidad de Chile. Muchas gracias a René, médico cirujano, ex ministra de Estado, ex intendenta y ex diputada, primera vez en el programa, Carla Rubilar, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, saludarlos a todos y a todas. Bueno, muy contenta de estar en Silfiltro, en este panel paritario, el del rechazo es más paritario que el de la prueba, aprovecho de decirlo. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder estar aquí. Yo me sumo, sin duda alguna, a la condena de las agresiones, cobardes, ataques a Simón Boris, porque más allá del hermano del presidente, es Simón Boris y corresponde, obviamente, condenarlo, decir que ahí no hay ninguna reivindicación, ninguna lucha. Ahí solo hay delincuencia, yo creo que no hay que ponerle ningún contexto a esto. Quiero solidarizar, como dijiste tú, Gonzalo, también con Carlos Grólmus, que está grave, que representa a las víctimas de la macrozona sur. Yo creo que es súper importante tenerla presente en este programa también. Y quiero decir que estas acciones nos motiven a ir a votar el domingo, porque este ambiente enrarecido puede desmotivar, puede generar incluso miedo. Y yo creo que al revés, yo creo que hay que ir con más ganas, con más convicción a votar el domingo, porque queremos otro Chile, no este que estamos viendo hoy día. Y por eso la invitación es a no tener miedo, sino que al contrario, el con mucha esperanza, el domingo a votar. Muchas gracias, Carla. Amigo, amigo personal, podría decir. Estamos juntos en maquillaje, compartimos, me trae información. Ah, les voy a contar una anécdota que me dijo Pepe Toro antes de partir el programa. Junto a nosotros, Pepe Toro, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Un gusto saludar a todos quienes nos ven. Y también sumarme a la condena tajante contra la violencia en este programa, varias veces la hemos condenado, pero tenemos que separar y sacar de la política a los ultras de ambos sectores, porque no contribuyen a construir un país. La patria que necesitamos se construye con todas y todos juntos, dialogando, conversando. Gracias, Pepe Toro. Alcalde de la Florida, Rolfo Carter, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gonzalo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a nuestros contendientes del apruebo. Sumarnos a la condena unánime que tenemos respecto de la agresión cobarde en contra del hermano del presidente de la República. Increíble que ocurra una cosa así en nuestro país, inaceptable, sin peros, sin excursión, sin explicaciones. La violencia se condena sin apellidos. También un abrazo a la gente de la Araucanía que sufre todos los días lo que está sufriendo hoy día la familia Boric. De gente que duerme bajo la cama, escondido de los tiroteos o de los incendios de sus casas como la familia Grolmos. Y díselo a los violentos que no les tenemos miedo. Que la enorme mayoría de los chilenos del rechazo y también de la prueba los vamos a derrotar como siempre con esto, con un lápiz. No les tenemos miedo ni a sus puños en alto, ni a sus bombas molotov, ni a sus puñetazos en el Congreso. Como siempre el pueblo chileno los va a derrotar con un lápiz. Muchas gracias Rodolfo. Cientista política, ex ministra de Estado, ex subsecretaria, ex alcaldesa de Santiago y ex diputada. Primera vez en Sin Filtro. Carolina Toa, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Bueno, último día nadie se enoja. Así que feliz de estar aquí. A ver, a todo lo que han dicho aquí los compañeros y compañeras de panel, yo agregaría lo siguiente. Cada una de las chilenas y chilenos que ha vivido en los últimos días la violencia, sea en Contulmo, sea en Santiago, sea en el norte, son parte de una cadena larga que llevamos en el país en los últimos años y que el mundo entero ha observado con bastante interés y en realidad con admiración cómo logramos encontrar un camino para contener y canalizar un conflicto violento a través de un proceso democrático. Eso es lo que ha sido el proceso constituyente, ¿no? En lugar de seguir la batalla con fuego y con palos, lo que hicimos es transformarla en un debate y ahora en una elección. Esa es la forma en que los países democráticos resuelven sus conflictos. Y quien no entiende eso, quien habiendo espacios democráticos para participar, para opinar, para dirimir las diferencias, insisten en ocupar la violencia, simplemente no creen en la democracia. Muchas gracias, Carolina. Arrancamos con Sin Filtro, día jueves, primero de septiembre, mes de la patria. Euge, partamos con las imágenes, pero el tape, el video sobre la agresión a Simón Boric de estos grupos ultra, como decía Pepe, y que está en riesgo, ojo, Pepe me decía en maquillaje, está en riesgo el acto de cierre, ¿o no? De la prueba, quizás, porque es muy cerca donde están sucediendo esto. Habían disturbios ahí mismo en Santa Lucía. Habían disturbios. Que se hayan tranquilizado y que eso se haya dispersado para poder tener un buen cierre de campaña, porque estamos convencidos, sin duda, de nuestra opción. Vamos con las imágenes, por favor, Euge. Ahí están, ahí están, miren, fíjense, el que va, el que está vestido de gris, hay uno con la bolsa, ahí está Simón Boric, y se empieza a acercar la turba, él está retrocediendo, y ahí empiezan, digamos, ya los golpes, la agresión directa, se empiezan a juntar, ¿cuántos? 10 personas, 12 personas, 15 personas, patadas, ahí ya se defiende. Esto es afuera de la Casa de Bello de la Universidad de Chile, ¿no? Parece que intentaban evitar un saqueo, Simón Boric sale de las dependencias de la Universidad de Chile y trata de evitar un saqueo, después, bueno, terminan en una golpiza, hay gente detenida, ¿tenemos fotos también o no? A ver, muestra la foto. Ahí están, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay mujeres también, fíjense, hay mujeres, son alumnos, 17 años, ve a este chico de acá que está con una bolsa de tener 14, 15 años. ¿Qué te pasa con estas imágenes, Caterina? ¿En qué tú, que te tocó trabajar mucho en seguridad, a mí me da la impresión de que esto está desbandado, en el norte, macro zona norte, en la capital, en el sur, macro zona sur, parece que estamos medio en tierra de nadie ya, ¿no? Es evidente que estamos desbandados, y probablemente estos jóvenes también estaban participando de la quema de la bandera, y estamos viendo una falta, no solamente en materia de inseguridad, que ya los niveles han alcanzado su máximo histórico, sino también desde la perspectiva de la violencia en las calles, o sea, y de la falta de respeto a la bandera. Mirá, ahí están quemando la bandera, y como bien dijiste tú al inicio del programa, este fin de semana vimos cómo se sacaban, desde, perdóname la expresión, el culo, una bandera chilena, y nuevamente nos encontramos con el Chile que no queremos ver. Entonces, yo recordé, o sea, a propósito de lo que decía Carolina Toá al principio, de cómo resuelven los países democráticamente, y lo que decía Rodolfo Carter, nuestro alcalde, con un lápiz, a mí me parece que es muy importante lo que vamos a vivir este fin de semana, el domingo, y creo que tenemos una opción clara de que el rechazo gane y de que podamos construir nuevamente una constitución que no esté llena de odio, porque lamentablemente estos actos que estamos viendo fueron validados por muchos de los convencionales. Entonces, una constitución que no esté llena de odio, una constitución que sí nos represente a todos, que nos ayuda a encontrarnos, y creo que el día 5 de septiembre es clave porque es donde tenemos que estar y volver a estar más unidos que nunca. Rodrigo. Sí, yo creo que voy a descripar contigo, Gati. Bueno. Profundamente. Porque yo creo que este texto es la respuesta precisamente a la violencia. ¿De qué que está hecho con amor? Fue un acuerdo transversal de todos los movimientos políticos, desde la UDI hasta el Frente Amplio. Pero, Rodrigo, quisieron cambiar hasta el himno mientras estaban haciendo la constitución. ¿Y qué ocurre? Que lamentablemente yo tengo un poco más de información con respecto a lo que pasó en la Universidad de Chile. A ver. En los colegios emblemáticos hay una alta infiltración de grupo anarquista. No todos los que participan ahí son estudiantes, pero hay estudiantes. Y hay un llamado, yo he visto los panfletos, ya desde hace varias semanas a un septiembre negro. Así se llama este proceso. Entonces... A ver, Pérez, para seguirte el hilo, Rodrigo, tú dices que en estos colegios emblemáticos se acercan infiltrados, ¿cierto? Anarcos. O sea, hay gente en los colegios, ¿verdad? Quiero seguirte el hilo. Se meten dentro del colegio, conversan con los alumnos, les dan la cabeza, agarran gente, influyen, evidentemente, que hay también estudiantes que participan de esto. O sea, me consta ver de repente gente que se saca el overol y vuelve a clase. Lo he visto. Sí, sí, sí. Pero hay un influjo de movimiento anarquista que no están por el apruebo, que no están por la resolución pacífica de los conflictos y que escogieron el mes de septiembre para iniciar una serie de actividades reivindicatorias de causas que no están muy claras, pero que se oponen a todo y que nacen de los colegios emblemáticos de Santiago y tuvieron su expresión muy violenta en lo que pasó en la Universidad de Chile. Claramente, hay que decir algo, esta gente que participó en esta actividad no está por el apruebo, ellos no participan de la orgánica ni de las voluntades de cambiar Chile. Con cariño, Rodrigo, una de las personas con las que tú trabajas en la voz de los que sobran era quien dirigía el evento que sí era del apruebo, convocado por el apruebo, donde se sacaron una bandera por el culo. No era, para que tú sepas los movimientos del apruebo, intentaron hacer un evento conjunto para eso, no lo dejaron. Rodrigo, tú vas a poder responderme, pero así como tú tuviste una diferencia conmigo, yo tengo otra contigo y mi diferencia es que para mí son las mismas personas las que escribieron la constitución, que están por el apruebo, que eran parte de un programa del apruebo, de una celebración del apruebo, que además están reclamando que no les han pagado y dentro de esas personas está precisamente gente con la que tú trabajas, como Alejandra Valle, que estaba a cargo de ser la animadora de este festival que incluso se disculpó harto después, porque al principio dijo esto una metáfora que ustedes tienen que entender y por cierto lo que hicieron fue y con esto termino sacarse del culo la bandera chilena, entonces si eso es lo que representa el apruebo y representa la constitución con cariño, pero no es precisamente unidad. Y las indetectables en este sentido no están por el apruebo y ya que tocaste ese tema porque yo acá no tengo por qué hablar por Alejandra y ella se defiende sola y es perezoso punto de vista, los grandes responsables de lo que ocurrió en Valparaíso son los organizadores, el municipio de Valparaíso, la gente absolutamente incompetente que tuvo cargo de esa gestión y por supuesto los ultrones porque los ultrones también le hacen daño el movimiento. Entonces ya no son de la aprueba. Eran de la aprueba pero ya no son de la aprueba. No son de la aprueba, nunca fueron de la aprueba. La misma gente de la aprueba ha dicho que no participó a este movimiento. Espérate, oye, hemos estado aquí tres meses debatiendo, hoy día termina la campaña, tenemos un plebiscito muy importante el domingo y hemos podido ver que hay grupos que no quieren que sigamos por la vía democrática, ¿no es cierto? Hay grupos por distintas motivaciones, citados aquí por Katy Martore aquí recién, ¿no es cierto? que han llevado a cabo estos actos, aquí evidentemente hay un grupo que quiere publicidad y quema la bandera porque sabe que eso va a salir en todos los medios, va a ir contra la aprueba, va a validar en redes sociales, en fin. Son grupos extremos, radicales, que no quieren la democracia y no quieren la constitución tampoco. Porque la constitución... Es que son distintas motivaciones, yo no sé qué motivación esté en la indetectable, no sé los chicos que hacen esta agresión tan violenta, no sé que los mueve, lo que sí sé es que no están por el apruebo ni están por el texto, porque más allá de las posiciones personales de cada constituyente, ¿no es cierto? Aquí hemos tenido varios constituyentes que se han explayado al respecto, aquí hay un texto que es un acuerdo, un acuerdo obtenido por dos tercios, 103 votos, en el que hay una propuesta para avanzar, para seguir adelante como desarrollo de nuestro país y para hacerse cargo de una serie de conflictos que atraviesan hoy día nuestra sociedad. Por eso estamos por el apruebo, porque aquí hay un texto que hace una propuesta para seguir adelante, para avanzar, que va más allá de las diferencias personales. Por supuesto que Daniel Stingo se ha mandado alguna declaración fuera de lugar, aquí vino una constituyente, María Rivera, que reivindicaba a los soviets, o hay otros constituyentes que han hecho otras declaraciones que lo representan solo ellos, pero aquí lo que vale es el texto, esto es lo que vamos a votar, porque esta es la propuesta en que hay un acuerdo, hay un acuerdo para decir este es un camino para seguir adelante, un camino que es un puntapié inicial, es un punto de partida, que luego se irá revisando, mejorando, en fin, pero que es distinto a la particularidad de cada una de las personas que constituyeron la convención. En parte, a mí no me cae la menor duda que todos los que estamos aquí somos demócratas y que queremos resolver las diferencias o las discusiones que podemos tener en el margen respecto a muchas cosas de manera pacífica, de manera tranquila, pero tengo que discrebar con René, yo creo que el problema del texto es que el texto nace de un momento y nace de un momento bien complejo. Efectivamente, hay dos tercios, pero ayer lo veíamos con claridad. Lo primero que se vota en la convención, el 8 de julio del año 2021, es una declaración pública donde se solicita la liberación de los presos mapuche y los presos políticos, el indulto de los presos políticos mapuche, el indulto de los presos políticos de la revuelta y la liberación y la desmilitarización del Walmapu, en esos mismos términos. Y eso fue votado por 105 constituyentes, más de dos tercios, por cierto. Y eso finalmente llevó a que tuviéramos un texto que fue construido desde... Me van a decir, no, es que eso no forma parte del texto que vamos a votar. Para mi gusto forma parte de la norma, forma parte de la ley y la interpretación de la misma. Pero ahí tenemos un texto que tiene problemas, que tiene problemas con el estado de excepción constitucional, que debilita a las policías, que tiene problemas de que no nombra el terrorismo en ninguna ocasión cuando en este país hemos vivido el terrorismo de cerca en distintos momentos de nuestra historia. Entonces tenemos un texto que tiene debilidades precisamente porque cuando se quiso eliminar el estado de excepción constitucional de emergencia y uno revisa las voces, por ejemplo, de Bárbara Sepúlveda, poner una convencional que dijo algo era que se eliminaba el estado de excepción constitucional de emergencia, pues eso criminalizaba el movimiento social. Entonces cuando tú tienes ese problema de fondo, el texto tiene un arraigambre que no está bien sostenida y creo que ahí, aunque el texto puede tener virtudes en ciertas cosas, tiene un gran problema y tiene un gran problema en materia de orden público. y lo que estamos viendo hoy día finalmente es una constitución que ha dividido este país por la mitad. Si estuviéramos, probablemente no estaríamos aquí si este texto nos uniera. Probablemente yo no estaría enfrente de Carolina y de Pepe ni de René tampoco. Probablemente estaríamos todos juntos tratando de aprobar este texto. Entonces creo que ahí es donde está el problema en fondo de este texto. Carolina. Sí, yo creo que hay muchas, pero fundamentalmente dos grandes maneras de enfrentar los desafíos de la seguridad. Una manera es alentar los temores, una manera es generar estas sensaciones encrispadas, una manera es alentar el rechazo al otro y otra manera es tomarse en serio el problema y tratar de hacer cambios de fondo que lo resuelvan. Aquí hemos pasado en los últimos años por discursos muy altisonantes, por todo tipo de declaraciones, de compromisos, de terminar con los problemas de seguridad que han tenido como consecuencia los mayores niveles de inseguridad que conocemos. O sea, todo lo dramático que ha pasado en la última semana, lo que vivió hoy día Simón Boric o lo que pasó en Contuno hace dos días atrás, son un capítulo más de episodios que han tenido momentos mucho más dramáticos en el gobierno anterior. Yo solo recuerdo entre enero y febrero murieron siete personas en la Araucanía, cuando los últimos dos meses el presidente Piñera murieron siete personas en la Araucanía y los episodios que vivió Simón Boric eran hace un par de años atrás, o tres a esta altura, como eran en la Plaza Dignidad y en toda la Alameda y en todo el país con el estallido social y todo eso bajo la vigencia de la constitución actual, no de la nueva constitución. Entonces, si queremos en este panel donde yo comparto todos los que estamos acá, creemos en la democracia, creemos en el diálogo, entendemos las diferencias como algo con lo que hay que discutir, no hay que aplastar, yo creo que debiéramos hacer un esfuerzo intelectual un poco mayor por ir a resolver estos problemas de seguridad de verdad, ¿no? Y no simplemente ocuparlos como artillería para dispararle al contrincante porque eso ya lo hemos hecho demasiado y ha funcionado demasiado poco. En el caso del proceso constituyente, la virtud de ese proceso es que algo que era en un momento incendio, fuego, descalificación, rabia, se transformó en un trabajo deliberativo que partió con gente diciendo que no quería más la bandera o que quería la liberación de los presos, pero esa gente perdió. O sea, el texto final no tiene nada que ver con eso. Aquí está la bandera, aquí está el escudo, aquí no hay ningún artículo como intentó algún grupo que querían artículos transitorios donde se iba a dejar libre a todos los presos y toda esa cosa. Eso no quedó en el texto constitucional. Lo que quedó es lo que está aquí y de eso yo propongo que discutamos porque las personas están llamadas a tomar una decisión demasiado importante el domingo y la forma en que se ha hecho esta campaña yo creo que no las ha ayudado. La gente del rechazo dice que el texto es malo. Tienen el derecho a tener una opinión yo a eso no lo voy a discutir pero me parece desconcertante que si el texto es tan malo porque en lugar de discutir el texto discuten cosas laterales o inventan mentiras del texto. si el texto es tan malo ¿qué necesidad hay de decir que el texto le va a quitar la casa a la gente o le va a quitar la pistola a los carabineros? Entonces yo propongo en este último día dado que quedan pocas horas para votar que veamos las opciones verdaderas que las personas las tienen frente a sí porque si no vamos a darnos un gustito más con la violencia y no vamos a contribuir en nada a resolverla. Carla, tú. Sí, yo quisiera y con mucho respeto aprovechar esta terrible agresión y cobarde agresión a Simón Boric para ver si es posible poner en el tapete a los padres y madres y los niños y niñas de los liceos emblemáticos que han vivido esta violencia de forma permanente. ¿Sabe lo que pasa? Y Carola fue alcaldesa de Santiago y sabe perfectamente que esta situación es una situación compleja y yo no voy a caer en lo básico de decir mire los que atacaron a Simón Boric son de la prueba. Es ridículo yo no creo yo creo que estos son lamentablemente y vamos a tener que preguntarnos por qué niños y niños están cayendo en este nivel de violencia y probablemente no apoyan nada esa es la verdad pero aquí hay un tema de fondo y que yo no lo he escuchado aquí cuando partieron estas situaciones graves de violencia asociados al liceo emblemático la condena no fue transversal y no fue con fuerza se romantizó la violencia de una forma brutal y lo puedo decir con propiedad porque yo fui intendenta de esta región y quiero decirles que cuando salíamos fuertemente a decir que esto no podía pasar la verdad es que se nos justificaba y se nos daban miles de razones y la verdad es que no hay razón si no hay lucha ni reivindicación posible de esta manera y eso es lo que nos está pasando hoy día nos está pasando la cuenta de lo que hicimos en el pasado esa falta de condena anterior y yo quiero decirlo y que me alegro mucho de ver que hoy día estamos hablando en otro tenor y en otras condiciones pero también quiero decir que me preocupa que salgan cada cierto tiempo frases como la que acabamos de escuchar del presidente del partido comunista de llamar a salir a la calle a defender un resultado estrecho como si alguien quisiera negar en este país donde hemos reconocido las elecciones incluso en dictadura por el amor de Dios de que se tratan estas declaraciones que estamos haciendo al puerto de una elección tremendamente importante entonces me parece excelente la condena inicial que hemos tenido todos al respecto de lo que pasó con Simón Boric pero yo reivindico a los padres y madres a los niños y niñas que han vivido esta violencia de manera permanente asociada al liceo emblemático que ven con dolor como se destruyó la educación pública por la violencia de algunos pocos así que que bueno yo creo que una buena noticia efectivamente ver esto Rodolfo tú querías Rodolfo quería decir algo Chile aprendió una gran lección el nunca más la herida profunda la violación de derechos humanos es patrimonio de todos los chilenos nunca más la tortura ni la desaparición se justifica ni se explica se condena el otro nunca más es este el fin a la violencia en las calles el fin a romantizar la violencia al decir ¿por qué nos hacen esto si no lo vamos a quemar todo? como lo dijo la presidenta en la época de la revolución democrática o las declaraciones poco felices del presidente del partido comunista hoy diciendo que hay que defender los votos como lo dijo ayer que hay que rodear la constituyente para asegurarse que se apruebe lo que él quería uno puede tener opinión de lo que quiera pero no puede tener hechos distintos Rodrigo la constituyente es absolutamente ideológica y sectaria en el documento que redacta no representa la mayoría de los chilenos y Carola de nuevo podemos tener opinión de distintas pero no hechos distintos Rodrigo Valdés fue ministro de Hacienda de la ministra Bachelet vota rechazo el presidente Frey presidente de centro izquierda vota rechazo y ¿cuál fue la argumentación del presidente Frey? no temo profundamente que la politización del sistema judicial nos conduzca a una deriva autoritaria yo hasta donde sé Eduardo Frey Rostable no tiene una gota derechista simplemente como la mayoría de los chilenos está haciendo un juicio crítico de una constitución que debe haber sido la constitución de todos y hoy día tiene el país dividido Pepe ¿usted quiere decir algo? según la propuesta de Carolina sí a mí me parece que las sociedades menos desiguales son las que menos violencia generan y Chile es una sociedad profundamente desigual y este camino de resolución de los conflictos a través de este proceso es algo que todos tenemos que valorar ustedes creen que el texto es malo legítimamente nosotros creemos que el texto le va a cambiar la vida a los chilenos para bien porque instaura un estado social y democrático de derecho que nunca antes en la historia de nuestro país lo tuvimos porque todas las leyes constantemente fueron bombardeadas para que no se llevaran a cabo que beneficiaban a los chilenos y a las chilenas el problema de la violencia en los colegios es un problema que ningún gobierno se ha hecho cargo de ambos hemos gobernado tanto la derecha como la centro izquierda la izquierda no se han hecho cargo y no hemos podido resolver el conflicto real porque hay desigualdad también entonces si subimos el nivel de la conversación en términos de que es lo bueno del texto y no asociamos a la violencia para un sector u otro porque tenemos casos en ambos sectores de hechos que son profundamente rechazables y condenables y que aquí lo hemos condenado ¿cómo entonces este texto constitucional le cambia la vida a los chilenos? ok no va a ser mañana inmediatamente porque por supuesto no entra en vigencia rápidamente pero es un proceso es un camino que el pueblo chileno decidió para resolver sus problemas Pepe mira ya lo estaban comentando ponme Euge las palabras de Telier la tercera ¿cierto? póngame la graf a ver ahí está Telier Partido Comunista llama a salir a la calle a defender triunfo de la prueba si el resultado es estrecho este domingo después lo sale matizando en un twitter ¿cierto? porque es un clásico es un clásico ¿cierto? te prendes la pradera y después dices no aquí yo iba pasando aquí está Guillermo Telier ganará el apruebo puede que el resultado sea estrecho por ello llamé a celebrar y a defender con personajes como de la carrera en el rechazo hay que precaverse he dicho y reafirmo lo mejor para Chile es avanzar en paz con la nueva constitución este tenemos un Telier hay dos Telier acá ¿no? es una maravilla al empate lo que pasa es que a ver esta teoría del empate de Guillermo Telier yo dije ayer que que de la carrera era un sopenco este también es un sopenco opa señor Telier si aquí no hay nada que tener que probar a ver nosotros llevamos cuantas elecciones desde el año 90 en democracia que yo estuve en la estación Mapocho la noche que ganó Sebastián Piñera la primera vez me acuerdo con Patricio Rosende que era subsecretario del interior salimos a los 25 minutos 20 minutos que los resultados entraban y es todo computarizado y todo entraba rápidamente y reconocimos rápidamente el resultado del triunfo del presidente Piñera después de 20 años de gobierno de la concertación entonces este tipo de llamado es lo mismo que la carrera agarrando sacornete en el congreso son son gente que busca constantemente poner a la gente predisponer porque la política la política es necesariamente pedagogía también lo que hace un líder político como Telier lo que hace un sopenco como de la carrera en el congreso vale vale los cabros no les podemos decir después que no salgan a pegarle a Simón Boric podemos condenarlo todos aquí todos podemos condenarlo de Simón Boric pero si nuestros líderes políticos se comportan de esta manera cuando si gana la prueba más o menos hay que salir a controlar los resultados a ver paremos este cuento paremoslo si la gente moderada de este país en muchas están en la centro izquierda están en la centro derecha es mucha la gente moderada y yo lo llamo a que discutamos y ahí tengo una discrepancia con Carolina discutamos sobre el fondo del texto no tengo ningún problema y también con Pepe pero este es un texto que tiene bondades yo lo he reconocido muchas veces pero que tiene errores graves respecto al orden público si nos quedamos sin estado de emergencia en la Araucanía tenemos un problema y eso ocurre en este texto lo hemos conversado aquí muchas veces no voy a volver a latear sobre el mismo punto pero tenemos un problema de texto Carolina tú querías decir algo sí quiero decir varias cosas diga pero rápido sí pero cortito la primera es sobre las palabras de Guillermo Tellier él hace un llamado yo lo cambiaría por otro llamado yo creo que el llamado que hay que hacer para el domingo es a no celebrar y no darse por derrotado hasta que se cuente el último voto a confiar en el Cervel y en los resultados ¿usted está de acuerdo con los llamados que hizo Tellier? estoy haciendo un llamado le parece que es lo mismo es que él dijo todo lo contrario no se celebra hasta que no termina de contarse los votos no se da uno por ganador cuando sale en las primeras mesas uno se da por ganador o ganadora cuando se cuenta el último voto y cuando se cuenta el último voto se celebra en paz y se respeta al derrotado se confía en las instituciones eso es lo que hemos hecho siempre en las elecciones y yo confío en que es lo que vamos a hacer esta vez también y confío en que hagamos algo más que lamentablemente no lo veo en este panel y es discutir con lo mejor del otro ¿qué sentido tiene? ¿qué le aportamos al país para elegir a la otra parte la vez que más metió la pata? el tipo que dijo la cosa más de criterias entonces discutamos con eso no tiene sentido discutamos con lo que es más representativo del otro discutamos con su mejor versión discutamos con sus mejores ideas yo creo que de eso puede salir algo interesante porque aquí dicen que hubo un convencional que hizo no sé qué cosa que dijo no sé qué le será entonces yo podría decir ya pero hubo otro que estuvo con una dictadura y hubo otro ¿qué ganamos con eso? yo creo que lo que tenemos el domingo frente a nosotros es este texto con todas sus virtudes y con los defectos que tiene también porque perfecto no es pero lo que tiene de bueno Gonzalo es que tiene el corazón bien puesto su corazón está puesto en las heridas de Chile las que nos van a permitir resolver injusticias y también las que están en el origen de esta convivencia deteriorada que tenemos hoy ahora obviamente requiere mejoría ya hay acuerdos transversales para algunas de ellas una el estado de emergencia que dice Gabriel efectivamente esa no fue una buena decisión pero ya hay un acuerdo transversal para resolver entonces para qué vamos a darle más vuelta a eso ahora también va a requerir implementarse y eso va a requerir muchos acuerdos no se puede hacer de un grupo solo lo tiene que hacer transversalmente el congreso que tiene representación de todos los sectores otra opción hay una segunda opción votar rechazo en ese caso ¿qué pasa? que la vigente está otra constitución esta nos va a seguir rigiendo y ahí se va a tener que buscar un camino a ver qué se hace no hay hoy día claridad de qué se hace así como aquí se firmó un acuerdo con las firmas de los presidentes del partido de cómo se reforma el texto si gana este otro no se ha firmado qué se hace se ha dicho nuevo proceso ahí vamos a ver cómo en fin hay que esperar hay que ver hay que no sé qué pero bueno esas son las opciones que tenemos yo propongo que discutamos esas opciones sacando lo mejor de cada una y no buscando el que metió más la pata para discutir con ese porque para qué a ver Katy sí varias cosas me pasa lo mismo también quiero decir varias cosas porque voy a tratar de hacerlo corto lo primero es que respecto a la constitución vigente y a la situación de seguridad actual que decías tú Carolina yo creo que en ese sentido es muy importante entender que hay factores que son fundamentales con esa misma constitución hemos tenido delitos mucho menores y cómo se traduce eso en algo de lo que tenemos hoy día lo que estamos tú pusiste un ejemplo por ejemplo de siete homicidios yo te quiero decir que nunca habíamos tenido más homicidios que este año este año y este año comparado nunca hemos tenido más homicidios que en esos dos meses ¿quieres competir por quién tiene más homicidios por mes? lo que yo estoy diciendo simplemente es que con esa constitución hemos tenido momentos de mucho más seguridad pero no quiero dependerle de esa constitución lo que quiero decirte es que la otra es tanto y más mala porque establece alrededor de 27 derechos para las personas privadas de libertad rechazaron la defensoría de las víctimas que es algo que estaba en el programa de gobierno de la que tú fuiste ministra con Michelle Bachelet y no se hizo además de eso no solamente elimina el estado de excepción de emergencia que quiero decirte que cuando se eliminó por una cosa ideologizada cuando lo hizo el gobierno los 50 días que lo hizo aumentó un 171% los hechos de violencia esa constitución entra en vigencia inmediatamente sacada el estado de excepción de emergencia en el sur al tiro y hoy día lo que estamos viviendo es una violencia desatada en el sur y requerimos de eso por supuesto con estado de excepción ahora ustedes que nos dicen bueno se puede a través del acuerdo probablemente llegar a restablecer el estado de emergencia sin embargo el mismo señor Tellier que llamó hizo este llamado de salir a las calles a defender y después dijo que era celebrar el mismo señor Tellier 40 minutos después de haber firmado el acuerdo dijo yo no doy garantía no doy garantía ¿cuántos parlamentarios tiene el partido que cierre que la calle cierre y vuelve a partir Carolina si quieres ser ministra del interior mira muy bien lo que pasa en materia de seguridad lo que ha pasado cómo funcionan los números cómo funciona la encuesta en uso cómo se miden los casos policiales y cuál es la realidad delictual a ver Carolina va a ser ministra del interior ¿o no? nos va a gustar ¿saquemos a costado? a ver a ver a ver a ver a ver bájeme bájeme un poquito Carolina ¿ya le ofrecieron el cargo? no fíjese pero la están intentando no en lo más mínimo ah pero el nombre que más suena usted o sea suena de gente que le gusta especular y blufear ¿y lo tomaría el cargo si se lo ofrecen? nadie me lo ofreció pero si se lo ofrecen no es que no yo no ando tomando ni y no participo de la política del barro no participo de la política de la chacota me la tomo muy en serio ¿sabe? entonces en esa chacota no entro ya Carolina tengo que saludar a mis auspiciadores pero como me dice ya hay que pagarle para que usted hay que pagarla hoy saludamos cariñosamente a nuestros amigos de Talca a través de Farmacias Socorro una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad un completo stock excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado Farmacias Socorro en la farmacia de Talca búsquela también en farmaciassocorro.cl y pronto en las rastras así que ojo hay reparto a domicilio en Talca por compras al teléfono o whatsapp y también por su e-commerce bienvenida a la gente de Farmacias Socorro saludos a toda la gente de Talca emprendedores y pymes de Chile esta mención me encanta ¿necesitas un contador o formalizar tu negocio? bueno te quiero invitar a conocer Contabilízate la empresa de contabilidad externa que ofrece servicios contables planificación tributaria formalización de empresas y procesos de remuneraciones ingresa a la página www.contabilizate.cl y conoce nuestros planes desde una UF mensual empieza a potenciar tu negocio eres emprendedor entonces contabilízate ¿qué me trae pasita? ah ¿alguien quiere viajar? todos quieren viajar bueno KM Tickets ¿saben qué? volar ya nunca va a ser tan fácil y conveniente como ahora KM Ticket es el outlet de los pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en KM Ticket punto CL y los puedes seguir en todas las redes sociales ya lo saben KM Ticket el outlet para viajar por Chile y el mundo René Daranjo a ver un punto que planteó de forma muy oportuna de Carolina que fue ¿qué es lo que pasa el domingo con el triunfo de cada opción? me parece que es un punto muy importante que la gente puede tener alguna confusión al respecto porque son muchas las cosas inexactas o pretendidamente mañosamente más bien dichas que se han circulado ¿no es cierto? y un tema es ganando la prueba entra una etapa que va a pasar al Congreso ¿no es cierto? y el Congreso va a tener una voz muy importante la Cámara de Diputados y Diputados y el Senado van a tener una voz aquí van a tener un rol que jugar que es muy importante y ahí la gente también en la casa podrá seguir ese trabajo de observaciones de puntos que hay que mejorar como por ejemplo a partir del acuerdo que presentaron los partidos oficialistas que incluye la reposición del estado de excepción que aquí se ha mencionado ya de emergencia perdón que se ha mencionado aquí en varias oportunidades si gana el rechazo volvemos sigue vigente la constitución actual promulgada en 1980 y con la reforma de 2005 y se abre una duda sobre qué es lo que ocurre más adelante digamos o sea hay un tema que no está definido que la interpretación es mañosa que no está definido hay un tema que no está definido y hemos escuchado distintas voces el otro día una vez constituyente Ruth Hurtado ponía en duda esto de la convención para convocar de nuevo se manifestaba más bien por un comité más pequeño en fin hay un proceso ahí que tendrá que ser discutido ayer en la franja la presidenta Bachelet hizo una emotiva aparición que yo celebro sin duda tomando desayuno con una familia mujer y mujeres básicamente en quinta normal y lo decía el aprobar el texto constitucional es un punto de partida es un punto de partida para avanzar creo que ese es un tema fundamental para avanzar en el estado libre social y democrático de derechos gracias eso pasa cuando uno repite mucho las cosas social y democrático de derechos como base y ahí los derechos la garantía la libertad ahí la franja la presidenta Bachelet dice hay más de 35 normas por la paridad por las mujeres por los derechos de las mujeres que hoy no están son importantes esa es la invitación esa es la propuesta parece el camino que estamos invitando a seguir con el apruebo y la aprobación de la Constitución partimos del programa diciendo que no había que bajarle el perfil a la violencia ni el empate ni bajarle el perfil cuando de la carrera se sale de madre y comete este acto atroz en el Congreso ¿qué hace su partido o el ex partido? lo expulsa republicano y otros diputados de la centro derecha lo pasan al chulo en la disciplina este señor Guillermo Tellier está en la moneda es presidente de un partido eje de gobierno se reúnen todos los lunas en el comité político él no iba pasando frente a la moneda es una voz relevante y no hay que bajarle el perfil porque ese es el espíritu más profundo del PC están más cerca que nunca de alcanzar una cuota de poder que nunca habían tenido ni siquiera en el gobierno del presidente Allende estuvieron tan cerca de tener tanto poder por tanto no la van a dejar pasar tan fácil lo que se espera acá es la condena radical de parte de un miembro del gobierno del presidente Boric segundo a propósito del corazón que hablaba la Carola ¿qué le pasa al gobierno del presidente Boric? ¿dónde está el corazón de este gobierno? con algo atroz como acaba de ocurrir con Tulmos con la familia Grólmos con una persona con la pierna cortada con los animalistas que hablan de la preocupación por nuestras mascotas su perro acribillado a lazos no son capaces de presentar la ley antiterrorista para este caso si esto no es terrorismo ¿qué es? finalmente respecto de la propuesta ¿qué pasa el día 5? hablemos con los hechos sobre la mesa el acuerdo del sector que hoy día gobierna es un acuerdo que tiene la firma pero nuevamente de Elier que es el verdadero vocero que es el profeta de la prueba nos dice que tendremos que consultarle a las bases populares antes de llevar adelante estas modificaciones al otro lado que tienen un acuerdo transversal en donde las personas que militan en partidos de la centro derecha gente que no militamos los partidos que somos independientes o gente que viene en el mundo de la exconsertación tenemos súper claro que la noche siguiente al plebiscito se tiene que volver a escribir una nueva constitución sin letra chica y que quede claro preguntándole a la gente cómo se elige la nueva convención o la modalidad en que se va a escribir esta nueva constitución porque lo que está claro y eso no lo podemos discutir ni ustedes ni nosotros es que hemos llegado a un momento en que este proyecto que ustedes promueven no es ni de cerca la casa de todos Pepe Rodrigo subsecretario Monsalve fue claro que si el gobierno se iba a querellar contra los hechos de Cañete de Contulmo ¿sabes qué Pepe? pero esperen si me dicen que el gobierno ni siquiera ha llamado a la familia Grolmus ni siquiera ni siquiera han telefonado no lo sé dato directo de la familia no lo sé no lo creo pero la querella vaya si fue claro el subsecretario Monsalve pero se ha hecho harta precisión es que el PC y se ha sacado reiteradas veces en este programa que uno necesita los votos del PC el PC representa hoy día 12 diputados en el parlamento si la derecha y Chile Vamos está en disposición de reponer el estado de excepción de emergencia pueden concurrir con sus votos y tenemos la mayoría y tenemos los cuatro séptimos para implementar todas las mejoras del acuerdo es lo que ha tenido que hacer el gobierno para poder tener estado de emergencia y en no decir bueno ¿cómo mejoramos el texto constitucional? que puede tener muchas deficiencias pero sin duda tiene mejoras que van a cambiar este país entonces la voluntad política de decir ok el resultado del 5 de septiembre si gana el apruebo y se aprueba este texto constitucional ¿cómo concurrimos todas las fuerzas políticas a mejorar el texto constitucional? y si gana el rechazo ¿cómo damos certeza de que vamos a tener una nueva convención? porque esa certeza hoy día no existe la derecha se ha puesto en puros supuestos supuestos nada real a ver pero Pepe el proyecto de reforma que acá han sacado siempre de Jimena Rincón es un supuesto pero por qué es un supuesto yo también porque no está probado por ley pero perdóname mientras no se aprueba son puros proyectos de ley son puros supuestos perdóname estás equivocado pero en qué estoy equivocado yo te voy a explicar el proyecto de la Jimena Rincón es ley de la república perdón el proyecto de rebaja los cuatro séptimos de ley de la república no es un supuesto está publicada no es una modificación está publicada es parte de la constitución política perdón Gabriel tú sabes que te estoy hablando del proyecto que habilita una nueva convención pero es el mismo supuesto que yo tengo que hacer sobre un texto que firman los presidentes de partido donde me proponen reformas ¿por qué no? porque los presidentes de partido los presidentes de partido firmaron un texto con todas las que no se votan este texto no firmaron un texto con las reformas que van a hacer de su puño y letra la derecha no ha firmado ningún disculpa se calla y escucha la derecha no ha firmado así no conmigo no se calla y escucha no si quieren conversar me lo dice conversamos tranquilamente pero aquí no me levanta ni la manito ni me dice se calla y escucha a mí no 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 cámaras cámaras conza ven conmigo ven conmigo ven conmigo a ver muchachos muchachos faltan cuánto tres días no faltan tres días ya no pero Carolina por favor quiero que te mire Carolina y después quiero que responda Carla yo por favor con un silencio mejor Gonzalo ¿por qué no aclara las reglas de esto? porque hay panelistas que interrumpen a todos los demás panelistas yo quiero que usted hable tranquilamente Carolina y yo le dije entonces sería mejor que el conductor parara a las personas que interrumpen y yo y que hablamos nosotros antes de salir a la hora yo dije Carolina si tú necesitas cualquier cosa me avisa le solicito que pare usted a las personas que interrumpen ya ok Carolina por favor termine y después voy contigo Carla estaba diciendo lo siguiente la gran diferencia es que los partidos de la prueba firmaron un texto donde dice cada una de las reformas que van a hacer y le pusieron su firma ¿qué va a pasar si gana el rechazo? y se inicia este nuevo camino supuesto una nueva constitución no hay ninguna firma que diga que va a pasar lo único que hay es la idea de que sería un nuevo proceso ¿qué proceso? ¿quién lo decide? si es una convención si es un comité de expertos si es el congreso eso no hay nada firmado no hay nada explícito ¿Cati? no yo Carla quería hablar ah Carla sí bueno primero porque me gustan las elecciones me gustan las elecciones por lo que dijo Rodolfo que la gente con un lápiz puede tomar una decisión pacífica y no el que interrumpe más o el que grita más tiene más poder por eso me gustan mucho las elecciones y me gustan mucho las elecciones porque finalmente se puede expresar de verdad sin miedo porque la soledad de la urna te permite votar tranquilamente sin ninguna presión sin que nadie sepa cómo vas a votar quiero decir de que Carolina aquí se han interrumpido todos tú también has interrumpido no me gustan efectivamente que uno trate de demostrarse nunca pero a ver aquí todos se interrumpen por favor aquí todos se interrumpen a mí no me gusta Carolina no 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 aquí todos ponen cara aquí todos se interrumpen yo pido que me respeten porque he hablado re poco porque yo a mí no me gusta ese país a mí me gusta un país donde uno se escucha donde uno dialoga donde uno finalmente trata de que las ideas sean lo que importan y en ese sentido yo quiero decir varias cosas primero la constitución del 80 se murió y se murió con un lápiz con el 78% de los chilenos y las chilenas que dijeron un 25 de octubre de forma pacífica que querían una nueva constitución y aquí no hay discusión y no tratemos de traer aquí esta colación como una minuta diciendo que hay que decir que no va a haber nuevo proceso porque va a haber nuevo proceso y yo se lo digo a la ciudadanía que nos está mirando con toda la tranquilidad con esta calma que usted a mí me ve hay nuevo proceso hay nueva constitución porque los chilenos ya lo dijeron quiero decir que nosotros creemos en los derechos sociales de todas maneras pero para que existan derechos sociales y no sean de papel uno tiene que tener un sistema político que permita ponerse de acuerdo uno necesita tener un país que crezca para que haya recursos para eso uno necesita efectivamente que en ese proceso de derechos sociales hayamos exista una conversación entre lo público y lo privado para poder dar respuesta y no para generar desilusión y generar más desigualdad y es por eso que a mí me preocupa tanto, tanto, tanto lo que hizo Guillermo Tellier porque siento que es una amenaza directa es decirle a la gente tenga miedo no vaya a votar y quiero decirle y mirando a la cámara usted vaya a votar con más ganas que la declaración de Guillermo Tellier le incentiva a ir a votar el domingo porque esa es la forma de ganar a quienes meten miedo a quienes no quieren que tengamos una constitución que nos una a todos y a todas porque el problema de este proceso es que partió con un 80% de aprobación y mire como nos tiene agarrados de las metas y esto nunca fue lo que queríamos hacer era salir de esa crisis de cohesión social con este proceso y mire como estamos tenemos una segunda oportunidad y esa segunda oportunidad la podemos tener con el rechazo de una esperanza este domingo de construir de verdad una constitución donde el plebiscito de salida casi no tengamos que hacer campaña porque estemos todos de acuerdo Rodrigo Herrera mira yo al principio del discurso estaba muy de acuerdo con Carla y comparto también ese llamado a la unidad y a la paz pero yo comparto también de que no hay ninguna certeza de lo que vaya a pasar después si gana el rechazo lo que sí hay un piso que a mí me tiene muy tranquilo independientemente de lo que ocurra yo creo que ir a ganar el apruebo va a depender de la cantidad de gente que vaya a votar ojalá que sea un porcentaje mucho más alto que el que participó por ejemplo de la última elección presidencial pero yo creo que no va a haber retroceso en el proceso que sea en derechos sociales en paridad en reconocimiento a los pueblos originarios y eso me deja tranquilo pero evidentemente queda mucha más tranquilidad y paz el aprobar este texto y estamos sobrevalorando creo yo las palabras inoportunas de Guillermo Tellier porque parecería que tuviera más poder que el presidente y el tipo se ha mandado un par de declaraciones bastante equivocadas sobre hechos que después tampoco nunca ocurrieron entonces también tamicemos las cosas y coloquemos a las personas en el lugar que corresponde más allá de mí institucional la maneja del presidente no Guillermo Tellier Rodolfo este es el libreto del apruebo que han estrenado semana tras semana se pasaron varios meses diciendo que todo lo que no les gustaba era fake news las críticas eran todas fake news Frey el presidente Lago todo era fake news todo hasta que cuando les aparecieron las encuestas por delante se les veía el rechazo muy fuerte estaban perdiendo se dieron cuenta que había que llegar a un acuerdo en una cocina que negaron durante tanto tiempo llegaron a una cocina a última hora hacen las modificaciones que estiman pertinente le ponen una firma que tiene el valor de la palabra empeñada y ahora cambian de discurso si gana el rechazo no hay ninguna certeza tampoco no hay ninguna certeza si gana el apruebo que cumplan su palabra como muchas veces no han cumplido su palabra muchos políticos de todos los sectores lo relevante es que los cambios culturales que sufrió la sociedad chilena son absolutamente definitivos el pueblo chileno no va a aceptar ni en el apruebo ni en el rechazo que se tuerce su voluntad y como dijo Carla la constitución del 80 llegó a su fin tenemos que encontrar una mirada distinta y lo relevante en esto más que las caricaturas más que el libreto de la moneda digan fake news digan fake news ahora digan que se gana el rechazo no hay certeza es falso hay una certeza el camino de cambio vino para quedarse la pregunta de fondo es un techo chiquitito donde caben solo el partido comunista el frente amplio y algunos partidos de izquierda o un techo mucho más grande donde quepamos todos durante mucho tiempo yo creo que lo que pasa de fondo con esto y que le pasa también a mucha gente de centro izquierda que ha tomado la opción de estar en el rechazo es que en Chile es algo histórico nos ha pasado muchas veces cuando nos enfrentamos a un escenario que tenemos por delante cambios de verdad viene un vértigo viene un vértigo grande Chile es un país que está muy muy acostumbrado a un tipo de orden en que hay unos arriba unos abajo unos hablan los otros no unos deciden los otros acatan donde se reproducen en todos los niveles en la institucionalidad en la economía en la convivencia diferencias que son muy odiosas y muy injustas y eso está naturalizado hemos sido así desde pucha en la colonia fuimos así con la independencia eso no cambió con el avance de todos los derechos que hemos logrado en el siglo XX que han significado mejorar harto la vida de la gente harto pero eso no ha cambiado todavía seguimos siendo un país como en que la desigualdad y la jerarquía sigue pesando cuando eso se pone en discusión mucha gente se pone nerviosa mucha gente le da susto mucha gente siente y se acostumbró yo creo que mucha gente se acostumbró a todos estos años en que teníamos una democracia como a medias ¿no? o sea se hacían elecciones pero el que ganaba no ganaba realmente o sea ganaba pero no podía hacer mucho y después la gente empezó como la rabia porque ganaba uno prometía un tipo de programa y después la práctica eso no se realizaba eso empezó a frustrar con la democracia parte de eso es el estallido también ¿no? es como sentir que el sistema no te da como un camino para decidir esto que aquí hemos valorado todos tanto ¿no? el voto el voto que yo o sea yo he dedicado mi vida a eso mi familia ha dedicado su vida literalmente a eso ¿no? no teóricamente o sea creo profundamente en eso pero cuando el voto se empieza a desvalorar y la gente siente que no cambia las cosas empieza la irritación y ahí es cuando terminamos en estas cosas crispadas en que hemos estado en Chile entonces se hace un proceso para canalizar eso finalmente nos sentamos en una mesa salimos de la calle salimos de la molotov y ese enojo se transforma en propuestas y ese enojo tiene que entrar en reglas que le puso el congreso que no las decidieron ellos solos no se decidió con la molotov el congreso puso las reglas se llega a este texto y que viene el temor de nuevo el temor y que esto aquí viene el cuco y que aquí viene lo peor y que aquí una cosa tras otra yo creo que tenemos que encontrar una manera distinta de procesar los miedos si este texto gana si el apruebo se impone el domingo quien va a implementar la constitución no es la convención no son ninguno de los convencionales no es la gente que tiene la molotov no es el señor yaitul que está en contra por algo está en contra por algo yaitul no quiere este texto por algo está llamando a boicotear este proceso quiero decir tampoco este texto a diferencia de lo que decían los panelistas del rechazo lo va a implementar Guillermo Tellier les quiero recordar que el PC estuvo en contra de este proceso pero firmó el acuerdo este no era este no era perdón este no era su camino este no era su camino perdón se puede se pone nervioso se pone nervioso carolina termina por favor quien va a implementar esto el congreso de chile escúchame donde los señores del frente tienen la mitad tienen la mitad si gana el rechazo quien va a tener la llave para ver que se hace nuevamente los señores del rechazo porque los cuatro séptimos no se logran sin el apruebo de la derecha Rodolfo habla en parte sin el apruebo de la derecha entonces el único que no tiene por qué tener miedo aquí son las personas que están en el rechazo los que tenemos que tener miedo son los que queremos cambios y históricamente no los hemos logrado entonces en lugar de miedo actuemos y aprobemos Carlos si me permite y sin interrupción no es la campaña del miedo es la campaña de la experiencia los chilenos saben de los experimentos que ustedes muchas veces le han propuesto y el último trágico fue el Transantiago el Transantiago durante el gobierno de ustedes se hizo desde arriba se impuso sin ninguna racionalidad y le costó humillación a millones de centellinos lo que nosotros le estamos diciendo no un Transantiago constitucional si eso es todo hay mucha gente de todos los sectores que le está diciendo la constitución es mala los derechos sociales bienvenido no está financiado ni está programado adecuadamente un Transantiago constitucional puede ser mucho más dañino por tanto Carola con cariño con alto respeto esto no es la campaña del miedo es la campaña de la experiencia los chilenos saben que cuando se toman decisiones desde arriba sin evidenciar la experiencia terminan una cadastrofe como fue el Transantiago al emparte al emparte y reme al emparte y reme esto se hizo desde arriba espérame espérame déjeme desde arriba no se me la dio Gonzalo no 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 al emparte de primero lo que pasa Carola es que mira yo te he escuchado en hartos programas tú sabes el cariño y el respeto que te tengo como política en la centro izquierda pero tú has tratado de caricaturizar en todos los programas y has hecho siempre lo mismo tratar de ponernos a quienes estamos en la centro izquierda por el rechazo como conservadores y yo te voy a decir una cosa Carola nosotros desde febrero muchos muchos cuando la convención funcionaba advertimos los problemas que tenía un consejo de la justicia con la independencia de la magistratura advertimos los problemas que habían en el sistema político con un presidente debilitado y con el tema de la iniciativa de gasto y me extraña que después de eso nos acusen del miedo nos acusen de conservadores Carola el problema es que tú conoces tan bien como yo el sistema político y sabes que un sistema político que funciona mal no puede asegurar bien los derechos sociales no nos traten de pintar como derechistas conservadores porque no lo somos Carola y tú nos conoces por lo tanto me parece además que renegar de los 30 años y decir que esos 30 años pareciera que es una política que no se tú fuiste diputada Carolina con el sistema binominal fuiste ministra de los gobiernos de la concertación fuiste parte de eso por lo tanto no neguemos nuestro propio pasado lo que yo estoy diciendo es trabajemos sobre la base de un texto que tenga las características para entregarle a Chile los derechos sociales que ofrece ese texto pero de buena forma no con un consejo para la justicia que va a revisar la gestión de los jueces cada 5 años que puede poner en riesgo la independencia de los jueces que va a corporativizar la justicia de una manera brutal el consejo para la justicia Carola es un problema una cámara de regiones con plurinacionalidad con escaños reservados también es un problema no tener contrapeso en el senado tú lo sabes muy bien sabes lo que eso significa sabes el problema que puede significar aquello entonces no nos acuses de conservador el problema Carola es que tenemos diferencias nomás nada más así de simple pero no le pongas calificativo porque me parece una falta de respeto con muchos chilenos por algo los chilenos estamos divididos a la mitad por algo el rechazo se ha transformado en algo transversal yo no te acusaría jamás de ser parte de la gente que está en Valparaíso sacándose la bandera por no sé dónde no lo haría jamás ni se me ocurriría pero entonces no me pongas al lado de los conservadores ni nos pongas al lado de los conservadores porque no es la primera vez que lo hacen en un programa lo ha hecho muchas veces y me parece que de las pocas críticas que me han dolido en este proceso han sido las tuyas y las de Paulina Odanovich haciendo exactamente lo mismo jugando a que nosotros que somos la Paulina Odanovich es una palabra impresionante rémoras del pasado rémoras del pasado nosotros no somos rémoras del pasado venimos de donde mismo Carola fuimos parte de los mismos gobiernos entonces me parece que es un poquito insólito que reneguemos eso nos hagamos ahora los super liberales bailemos al baile de estos niños que de verdad harto daño le han hecho al país en estos últimos meses y tienen un problema Carola y tú tienes que reconocerlo y tú lo reconoces entonces también seamos un poquito más autocríticos Carola a ti mismo a ti mismo cuando eras alcaldesa de Santiago Giorgio Jackson te negó entonces por favor mantengamos también los niveles de no ponernos a nosotros como si nosotros fuéramos unas rémoras del pasado y unos conservadores porque tú lo dices en cada programa al que vas nosotros tenemos diferencias diferencias que tienen que ver con el texto así de simple y a mí me da mucha risa porque usted la gente de la prueba nos muestra el texto y dice bueno el texto esto es lo que se vota el domingo pero por otro lado me muestran un acuerdo y este acuerdo también se vota el domingo se vota o no se vota el acuerdo porque yo no tengo claro porque perdóname pero aquí hay una inexactitud y no voy a ser yo quien defienda a la derecha pero la derecha le presentó al presidente Boric una carta con los votos los tres presidentes de partido con la firma a los tres presidentes de partido de la derecha que se la entregaron al presidente Boric con acuerdos y los acuerdos no son muy distintos no son muy diferentes y tienen que ver con el consejo de la justicia con problemas en el sistema político tienen que ver con los mismos puntos que destaca el acuerdo entonces yo tengo que creerle a ese acuerdo pero no tengo que creerle a la derecha Carolina por favor respóndale pero espera no hago primero la mención te doy la palabra y después voy a la mención me dicen gracias Eugenio si por favor ya mira yo no voy a hacer discusión personal no me parece totalmente innecesario y de ningún interés para los espectadores hacer opinión personal o debate personal lo que me parece importante es poner las cosas en su lugar aquí cada uno está rodeado de quien está rodeado ¿no? el sector de la prueba son sectores que han estado toda la vida en estos cambios que creemos en una constitución distinta que creemos en un estado social y democrático de derechos creemos en la paridad creemos en un modelo de desarrollo armónico con la naturaleza creemos en serio y de verdad en un estatuto distinto para los pueblos indígenas realmente distinto en un maquillaje que se haga cargo del problema de fondo y creemos que estamos preparados para dar esos cambios no tenemos miedo a una democracia que opere no una democracia con candado y yo creo y tengo esa profunda convicción que el temor a esto es producto de muchos años en que nos hemos acostumbrado a vivir con muchas restricciones acá una de estas cosas lo creo profundamente y creo que prueba de eso es que por ejemplo se mire de manera tan peligrosa por ejemplo un consejo de la justicia un consejo de la justicia como el que hay en Francia o el que hay en España un consejo de la justicia con el que estuvo de acuerdo la mayoría del poder judicial ahora un consejo de la justicia perfecto no probablemente hay cosas que mejorarle yo no le tengo miedo tampoco a las cosas imperfectas cuando veo algo imperfecto no entro en pánico sino que digo cómo lo mejoramos porque es un avance es un avance nos saca de este estancamiento nos saca de esto porque además también aquí hay que un poquito aprender de la historia efectivamente yo creo que lo que decía Rodolfo tiene razón el Transantiago se hizo en un labo encerrado entre unos técnicos esto no se hizo encerrado entre unos técnicos lo hizo un cuerpo electo de personas distintas y creo que la experiencia nos muestra otras cosas que las personas que hoy día están diciendo que quieren cambiar la constitución se comprometieron también a cambiarle en 90 y no lo hicieron se comprometieron en el 2005 a hacer una reforma y para hacer ese pedazo de reforma pusieron como condición elevar los quórum para que nada más se pudiera tocar nunca más entonces la verdad es que si hay que mirar la historia yo lo que miraría es que confío en el pueblo de Chile confío en que podemos ir mejorando confío en que estas reformas nos van a hacer bien confío en que hay mejores recetas contra la violencia que las que nos dicen los que llevan años hablando de esto y no la han resuelto tengo que vender tengo que salvar a mis auspiciadores carolina solo porque es la primera vez que viene que siga viniendo pero corto es que mira este tema de que yo fui parlamentaria yo fui parlamentaria y luché toda mi vida contra el sistema binominal toda mi vida estaba en eso siendo parlamentaria no ha sido otra cosa siendo parlamentaria aprobé el auge y siendo parlamentaria no pudimos hacer la mitad del auge porque la derecha dijo que era inconstitucional y hubo que bajarlo el fondo solidario del auge no se pudo aprobar entonces fui parlamentaria para eso no para darle tributo a este sistema que siempre he criticado ok tengo que saludar a los auspiciadores de Sin Filtro Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos como te preguntarás bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente de Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl y contáctate con uno de nuestros ejecutivos que te dará toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión ¿qué más tenemos pasita? ah este me encanta tengo dos amigos que ya van para allá la otra semana avanzar centro médico psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo escúcheme bien multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediatría medicina general pediatría fonaudiología y peritaje psicológico entre otros también evaluaciones test clínicos realizados por profesionales certificados ahí está usted se mete www.centroavanzar.cl ah y me voy a tomar no en serio me voy a tomar unos días de vacaciones sí 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 no la próxima semana salgo de vacaciones y quiero ver cuántos días de vacaciones me caran voy a revisar en mi aplicación PeopleWork la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia y pedir permisos entre otras funciones de la aplicación móvil en PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más en peoplework.cl ahí sonó la notificación vacaciones aceptadas así es simple gestionar tus permisos con PeopleWork muchas gracias a la gente de PeopleWork saludos cordiales al Benjita que estén muy bien Carla o Caterin ¿cuál de las dos quiere? pónganse de acuerdo ustedes están ahí están definiendo cualquiera de las dos estamos juntas en esto sí a ver yo tengo que transmitir Carola que pero ¿por qué me hablan todos a mí? porque has hablado mucho ha hablado mucho ha hablado mucho y por eso uno te tiene que responder a ti porque has hablado mucho sí hay uno a todos Carola Carola entre Carolina Toa y el empate están ahí pero es primera vez que tengo que hablar a la Carola porque debo reconocer que me voy a ir de este programa profundamente desilusionado yo esperaba de Carolina Toa y lo digo con mucho respeto una postura muy diferente sobre todo si es que efectivamente puede llegar a ser la ministra del interior porque cuando se plantea efectivamente que poder estar en el rechazo sobre todo desde la centro izquierda que ha compartido contigo tantas luchas Carola y tú lo planteas así como en el inamovilismo como que no se quieren los cambios y de otra forma generarle a ellos un dolor que no tengo la menor duda existe en Gabriel Alenparte en Carlos Maldonado en Felipe Arbó en Jimena Rincón tantos compañeros de ruta tuyo me desilusiona no puedo mentirte el rechazo logrado por un mal texto unir gente que probablemente en muchas batallas nunca estuvo junto yo eso debería llamarlo a reflexionar más que a decir que ellos son conservadores o ellos no quieren los cambios sino que a decir chuta tal vez algo hicimos mal sobre todo en un proceso insisto que partió con tanta aprobación ciudadana yo quiero decirles de que efectivamente lo que dice Gabriel es muy cierto tenemos un texto pero a la vez pasan por el lado un acuerdo acuerdo que para implementarlo tiene muchas dificultades y que ustedes no comentan los dos tercios los cuatro séptimos más plebiscitos la duda legítima y respetable porque no me digan que es fake news de cuando se ocupa consulta y cuando se ocupa consentimiento porque ustedes mismos lo pusieron en el acuerdo y eso al final a mí lo que me hace sentir y perdónenme que les diga es que definitivamente no era perfecta ni se acercaba a lo que soñaban porque por eso tuvieron que poner un acuerdo por el lado entonces yo la verdad es que quiero pedirles de una otra forma que entendamos que si las personas de la centro izquierda están por el rechazo tienen razones poderosas y respetables no los convierte en una caricatura como han tratado de ponerla como han tratado de ponerla y yo creo que el verdadero coraje está en someterse a la funa a la cancelación al ataque porque efectivamente vienen de un mundo que ha luchado por estos cambios y varios de nosotros desde la centro derecha también a mi no me pueden sacar el aborto terapéutico no me pueden sacar el matrimonio igualitario no me pueden sacar los quorums porque firmé un proyecto con Osvaldo Andrade y así como yo varios más porque somos una generación completamente diferente entonces y termino con esto para que puedan efectivamente los demás expresar Carolina si vas a ser la ministra del interior o puedes llegar a serlo estamos hablando de ejeculaciones no pero si puedes llegar a serlo alguien que al igual que tú ha estado en la política y ha tenido fue ministra en momentos muy difíciles esto se construye con todo si tú eres capaz de minimizar las razones por las que tus compañeros de ruta están en el rechazo me preocupa efectivamente que no vayamos a tener después del 5 un gobierno de todos y todas espero que este proceso como nos tiene lleve a esa gran reflexión porque esa es la que me preocupa más muy cortito son 10 segundos 20 segundos que parto ahora no lo que pasa que yo en realidad quiero que se pongan de acuerdo porque yo comparto muchas de las cosas que dice Gabriel pero ustedes en el fondo cuando dicen me están atacando detesto el fuego amigo me están caracterizando nos meten a todos en el mismo saco tienen razón pero este programa partió cuando la Katy me trató de involucrar a mí en el hecho de Valparaíso porque yo trabajo con la Ale y eso es inaceptable o somos diferentes para todo y separamos la agua o somos iguales y nos metemos en esta lucha de trincheras yo no creo en la trinchera bajo ningún sentido yo entendí el punto no, no, no pero solo deja hacer una pequeña diferencia no te involucré dije que eres parte de un programa te puede responder sí, claro dije que tú trabajas en un programa que tiene una línea editorial determinada que es bastante conocido y en el que una de las personas que participa dije esto lo vas a jolarle ok, entonces lo voy a explicar mejor si no se entendió bien o no me expliqué bien tú trabajas en un programa de televisión que tiene una línea editorial con personas que son conocidas como Alejandra Valle que ha dicho cosas o brutalidades como por ejemplo que en la carretera solo andan las personas con plata o que la o lo ha dicho Stingo que la delincuencia es un problema de los ricos y que además animó una un evento que estaba con una planilla programática de la prueba en que se sacó una bandera por el orto y ella es parte de un programa en el que tú participas con esa línea editorial y haces equipo me hace parte irresponsable no yo te dije lo que te dije fue que pertenecías a un grupo porque me imagino que tú compartes esa línea editorial por la forma en que te expresas en general yo voy a expresar mi opinión o tú repudias lo que hizo Alejandra Valle pero por supuesto que yo repudio lo que pasó en Malparaíso y lo que hizo Alejandra Valle y por supuesto que ella se equivocó y se lo dijo y lo reconoció quieren que se queme y que se crucifica en el Cerro San Cristóbal si se equivocó y ella misma lo reconoció el punto es que no podemos acá cuando nos queremos victimizar ocupar un argumento y cuando queremos atacar ocupar esa valla yo no voy a decir que Gonzalo de la Carrera se equivocó solamente yo no voy a decir eso voy a decir que quiero que se haga responsable eso es lo que voy a decir y si a ti realmente te molesta profundamente que alguien se saque una bandera por el culo lo que tú deberías hacer es decir salgo de esta línea editorial porque a mí no me representa bueno mi punto de vista ahora poco y nada tiene que ver eso con la discusión con la conversación profunda de personas que han sido compañeros de Ruta en la vida y de la que poco tengo de vida disculpenme pero yo voy a salir del levantante voy del tono que ataca a cosas personales digamos yo quiero volver sobre los temas que hemos estado conversando que son los temas que se van a votar este domingo en una votación extremadamente importante sin duda la más importante de 1988 lo que equivale a decir que es la más importante para un par de generaciones y eso no hay que olvidarlo eso es súper decisivo y va a tener sin duda sea cual sea el resultado consecuencias relevantes en la vida de todas y todos nosotros ¿no es cierto? eso es lo que yo quiero referirme perdóname apureceré que tengo que hacer menciones no, no, no pero sí espérate la mención la mención la mención puede esperar no la mención puede esperar oye y lo otro y lo otro es que en ningún caso yo he escuchado que Carolina ha querido minimizar nada al contrario cuando ella describe lo que ha pasado en el proceso democrático chileno desde 1990 en adelante habla de las dificultades que hemos encontrado los sectores más progresistas para llegar a por ejemplo en este caso a proponer un estado social y democrático de derechos ¿no es cierto? que garantice a las personas que están ahora mirando ¿no es cierto? su derecho a la salud a la vivienda a una pensión digna y ahí y respecto a lo que decía Gabriel sobre el acuerdo el acuerdo que está está sugerido ¿no es cierto? firmado por los por los presidentes de los partidos en el caso de que gane el apruebo ¿y a qué se refiere el acuerdo? se refiere a ¿de lo que se vota? sí, vamos a hablar de lo que se vota pero como se ha citado el acuerdo yo quiero citar los temas de los que aborda el acuerdo porque ustedes decían que habíamos entregado una información imprecisa sobre que pasa si gana el apruebo yo la quiero precisar porque estoy preocupado de que la gente en la casa entienda todo lo que se ha dicho estoy listo estoy listo y el acuerdo dice hacer precisiones hacer precisiones sobre plural y nacionalidad derechos sociales donde se confirma el derecho a la vivienda y a la propiedad hablar de salud todo lo que tenga que precisar salud garantizando un sistema integrado con participación pública y privada amiga y amigo seguridad en la reposición del estado de emergencia eso no se vota amigo y amiga el sistema político yo no interrumpí a nadie yo no interrumpí a nadie necesito hacer mención perdón están todos con sus cafés están todos con sus cafés tírate un poco de Jamaica René me quedan 4 minutos por favor y necesito que terminen de hablar todos discúlpame René pero pónganme música de Jamaica ahí está Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos de las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos ahí está esta maquinita a mí me encanta Carolina voy a pedirle a la producción y a Carla que les hagan llegar una porque primera vez que vienen y las tenemos que tratar bien ahí está Marley Coffee ustedes saben tiene tostado medio tostado arábico medio oscuro pongo la cápsula la tomo ahí se ve esta máquina es una maravilla porque aparte uno la puede llevar de viaje a todas partes ahí uno pincha el café voy a prepararle a a Carolina a preparar uno chico un cafecito chico y ahí está saliendo ese café maravilloso Marley Coffee muchas gracias a la gente de Marley Coffee cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica el oro y la plata son refugio en tiempos de incertidumbre ahí está compreoro.com escanee vaya al sitio y le van a explicar todo problemas de seguridad ¿quién no? Real Seguridad es tu solución Real Seguridad Empresa Especialista en Retail y Seguridad Electrónica con los mejores precios del mercado para más información www.realseguridad.cl y ahí está toda la información de mis amigos de Real Seguridad ¿cuánto? me quedan 4 minutos muchachos a ver Rolfo mira quedan pocos minutos terminan las campañas dentro de 90 minutos se termina la campaña sacada la voz de los políticos y empieza la voz del sentido común de la gente el sentido común que dice que ningún campo se germina con los puños en alto se abren las manos para sembrar con el arado no se sana ningún dolor con los puños cerrados sino con las manos abiertas ese sentido común es el que va a hablar el domingo también se bajan las banderas del apruebo y del rechazo y se ahisa la bandera de todos la de ustedes y la nuestra quiera Dios que la estrella de esa bandera nos ilumine el camino para encontrar la construcción de una sociedad más justa sin caricaturas y sin exclusiones pensando en nuestros hijos pensando en nuestra familia porque somos finalmente una sola nación en la diferencia e incluso en la disputa somos una gran nación lo que nos hace grandes es la unidad y no la exclusión para que después de este domingo podamos volver a decir más que nunca vida de Chile Carolina muy cortito por favor después Pepe o Pepe y Carolina decían Carolina me se metí pero Carolina cortito por favor es porque han salido muchos temas que yo creo que no se pueden dejar pasar a ver violencia funas actitudes agresivas yo las he conocido de cerca y las he conocido de los dos lados les conozco la cara y el estilo a los ultrones de izquierda y a los ultrones de derecha sé de lo que son capaces lo he vivido directamente cuando eso se confunde y se mete en una misma bolsa con el debate cuando la gente se victimiza ante los argumentos y los transforma en agresiones es como una cosa un poco manipuladora que no ayuda dejemos la violencia fuera y discutamos sin miedo a la diferencia yo creo que en Chile un gran problema que hemos tenido es transformar la diferencia en un peligro y hablemosle con sinceridad a la gente hay dos posibilidades dos o se vota este texto y los compromisos para cambiarlo alternativa dos este y los compromisos para hacer uno nuevo aunque todavía no sepamos cómo o bien simplemente no creemos en nada y votamos o por este texto o por seguir por este para siempre si Katherine dice que no valen nada las propuestas para mejorar este texto entonces está diciendo que el rechazo significa quedarse con esto y no hacer ninguna propuesta nueva porque eso solo se sostiene en los compromisos de los actores políticos y nada más que en los compromisos de los actores políticos o sea sumamente rápido yo lo que he dicho es absolutamente lo contrario que tengo la esperanza de que podamos hacer una buena constitución a partir del 5 de septiembre y que creo que es la ciudadanía la que tiene que escoger el mecanismo y que tenemos la opción como muy bien y con unas palabras muy lindas ha dicho Rodolfo Carter de estrechar las manos entre nosotros y encontrar el camino de la unidad esa constitución esa propuesta no solamente le hace un daño al país en múltiples materias sino que además nos desune y nosotros lo que necesitamos es una constitución que es en derecho y perdón que se me salga la abogada justo ahora son los principios del pueblo plasmados en el texto esa es una constitución no de una parte del pueblo de todo el pueblo Cortito 15 segundos esta constitución es el cambio seguro que miles de chilenos estuvieron en la calle marchando y manifestándose en favor de mayor dignidad esta nueva constitución es lo que se decide el día domingo por esta nueva constitución es la que va a garantizar los cambios Al en parte por favor han sido 5 meses de campaña o más 15 segundos al en parte mucho rato de campaña y la verdad es que ha sido un tiempo muy duro muy duro para aquellos que de la centro izquierda por el rechazo hemos planteado hace muchísimo rato que este texto tiene problemas y de que lo que nos acusaron de mentiroso nos hicieron la funa Carolina dice que no vale la pena victimizarse yo le quiero decir que sí que el problema está en que los bultrones a veces son auspiciados por aquellos que tienen el derecho o se sienten en el derecho a creer que tienen la razón y que a uno lo pueden a uno lo pueden bulear o a uno lo pueden hacer pedazos porque uno piensa distinto yo lo llamo a que rechacen el día domingo y a que construyamos con los que están al frente una mejor constitución para Chile porque estoy seguro que si reflexionamos mejor podemos tener un mejor texto que no tenga los problemas que tiene el domingo este texto queremos que sea aprobado porque es un texto que se hace cargo a partir de todo un proceso democrático de los conflictos y fracturas que hay en nuestro país este es el texto que ayuda a abrir un camino un camino de diálogo un camino de entendimiento por eso estamos por el aprobado 10 segundos y Carla 10 segundos Rodrigo por favor yo creo que es importante aprobar es la única certeza que tenemos el camino está escrito para aquellos van a haber modificaciones al texto y la gente va a poder tranquilamente comenzar una plataforma distinta para cambiar el paradigma de lo que ha sido el funcionamiento de este estado de Chile durante los últimos 30 muchas gracias Carlita llegó septiembre el mes de la patria las fiestas patria nos han unido tanto yo espero de verdad que las banderas no se quemen sino que se enarbolen alto espero de verdad como médico que este país enfermo herido la verdad empieza a curarse usted vote este domingo por un rechazo con esperanza que permita que curemos la herida pero no de algunos de todos muchas gracias Carla muchas gracias a todos los que ven y prefieren sin filtro el programa con más sintonía de contingencia debate actualidad recuerden nos vemos el lunes con resultados mañana tenemos programa lo mejor de la semana muchas gracias muchachos bienvenidos como siempre muchas gracias Carolina muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes mi público favorito chao que estén bien farmacia socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl contabilízate los contadores de las pymes de Chile conoce más en www.contabilízate.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atienden modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com Real Seguridad la real solución a tus problemas Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable Presentaron Sin Filtros en Murcia y su